El talentoso jugador argentino, Lionel Messi, junto con su compañero uruguayo, Luis Suárez, que brillaron en el reciente encuentro donde Enter Miami venció a Orlando City con un contundente 5-0 donde ambos futbolistas lograron anotar dos goles cada uno, se aseguraron un lugar en el once ideal de la semana de la MLS. Messi, quien ya había sido seleccionado en el once ideal durante la primera semana de la liga estadounidense, ha vuelto a destacar en esta alineación de élite luego de comenzar la temporada con un impresionante récord de tres goles en igual número de partidos. Aunque en su debut frente al Real Salt Lake no logró marcar, Messi dejó su huella al anotar un gol crucial que aseguró un empate contra Los Angeles Galaxy, 1-1, y posteriormente brilló con dos magníficos tantos frente a Orlando en el Clásico de Florida, 5-0. Por primera vez, Luis Suárez se suma al tridente ofensivo ideal de la MLS, tras haber marcado sus primeros dos goles en el último encuentro, demostrando su valioso aporte al equipo. Al finalizar el partido con Orlando, Messi expresó su satisfacción por el desempeño de Suárez, resaltando su capacidad para resolver encuentros de manera sorprendente, lo que evidencia su calidad indiscutible como jugador. Además, otro destacado futbolista como Erling Haaland también fue consultado sobre la competitividad con Messi en los premios individuales. Aaland elogió al argentino, reconociéndolo como el mejor de todos los tiempos, y justificando así las victorias de Messi en el Balón de Oro y el premio The Best de la FIFA. Aaland compartió sus impresiones en una conferencia de prensa previa al enfrentamiento contra Copenhague en los octavos de final de la Liga de Campeones. El noruego destacó su propio rendimiento goleador, demostrando que, a pesar de los cambios de temporada, sigue siendo uno de los máximos goleadores, lo que subraya el buen desempeño de su equipo en general. El equipo Andrew Miami, liderado por Lionel Messi, se prepara para un emocionante enfrentamiento en los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, comúnmente conocida como CONCACAMPIONS, contra el equipo Nashville. Este último, el miércoles pasado, logró eliminar al Moca de República Dominicana con una contundente victoria de 7 a 0 en el marcador global, tras un resultado de 0 a 3 en el partido de ida y un impresionante 4 a 0 en el partido de vuelta. La mención de Nashville trae consigo gratos recuerdos para el equipo Andrew Miami, ya que el año pasado lograron asegurar el primer título de su historia al vencer a este mismo equipo en una intensa tanda de penales durante la final de la League's Cup. Es interesante destacar que fue precisamente la victoria en la League's Cup lo que les otorgó el pase a esta competición internacional, donde compiten figuras destacadas como el uruguayo Luis Suárez y los talentosos españoles Sergio Busquets y Jordi Alba. El primer encuentro de esta fase de octavos está programado para llevarse a cabo en Nashville el próximo 7 de marzo, mientras que la revancha se jugará en Miami el 13 de marzo. El equipo que logre avanzar en esta emocionante eliminatoria se enfrentará en los cuartos de final al ganador del enfrentamiento entre Monterrey y Cincinnati. No se puede subestimar la importancia de la Copa de Campeones de la CONCACAF para el Inter Miami, ya que, además de representar su primer trofeo internacional, también sirve como un pasaporte directo al prestigioso Mundial de Clubes de la FIFA.